Hola muy buenas tardes mi nombre es Luis Ángel Pérez Frausto y a mí me tocó el tema de el uso de celular en el aula de clases Este es un tema muy... últimamente que se ha hecho muy viral por el tema de que hoy en día los adolescentes ya usan un celular Donde actualmente pueden hacer todo desde redes sociales, aplicaciones para hacer tareas, cualquier cosa con el simple hecho de terminar más rápido todo ¿A qué voy con esto? Tiene sus ventajas y sus desventajas Una ventaja que hay es que facilita el acceso a información ¿A qué voy con esto? Últimamente hay muchas páginas donde puedes conseguir información Está Google, ChatGT, Facebook, varias páginas y es muy fácil, pero también hay desventajas Una de las ventajas es donde es la distracción, los teléfonos celulares pueden distraer a los estudiantes durante las clases Ya sea por mensajes de texto o redes sociales o juegos Otra también que se ha hecho muy viral son los problemas de conducta Algunos estudiantes pueden utilizar sus teléfonos de manera inapropiada Como tomar fotos, grabar videos, sin pedir permiso y puede generar conflictos en el aula O también la desigualdad digital No todos los estudiantes pueden tener acceso a dispositivos móviles o internet fuera del aula Lo que puede crear una brecha digital entre los estudiantes que sí tienen acceso y los que no Pero también hay ventajas como cuáles Fomenta la participación Algunas aplicaciones y herramientas digitales permiten a los estudiantes participar en encuestas de juegos educativos O actividades interactivas que pueden aumentar el compromiso con el aprendizaje A lo que voy es que hoy en día la adolescencia es muy de usar el celular Últimamente se usa el celular en todo En trabajo, escuela, en cualquier cosa A lo que voy es que antes para hacer una tarea teníamos que hacer como 15 hojas y entregarla Hoy en día no Hoy en día es hacer en el celular un pdf y ya Y es muy fácil No me gusta comparar las cosas Y yo siento que sería mejor volver a hacer todo como antes Porque antes hacían exámenes en presencial Y ahí sí teníamos que estudiar Hoy en día no Hoy en día cualquier aplicación puede hacer un resumen de un libro Un libro de 350 páginas Lo puede resumir una aplicación Y para mi hecho lo siento que está algo mal Ya que eso le da más flojera a la humanidad Que la tecnología poco a poco está haciendo todo Es como de, pues es que ya no tiene sentido algunas cosas Entre ellas leer Como de, pues no manches O sea, un libro está para leer Y no para resumirlo en una aplicación Hay muchas desventajas y ventajas para esto O también, ¿qué ventajas tiene el celular en el aula? Pues a través del dispositivo móvil Cualquier material que superficie plana Puede convertirse en un medio a conectar al estudiante En un escenario virtual Esto nos permite, tras alguna indicación general Promover un aprendizaje significativo en la población estudiantil O sea, para mi esto Está muy Pues me gusta y a la vez no O sea, más o menos ¿Por qué? Porque voy a lo mismo Este, siento que es mucho mejor antes Ya que antes Teníamos que partirnos la madre Perdón por esto Para poder sacar un buen promedio Y, pues ahora Siento que es más fácil todo ahora Pero Esas son las ventajas y desventajas Este, hoy en día Cualquier estudiante que esté en el aula Puede estar en el celular Y el maestro no se puede dar cuenta Ya que la puede estar escondiendo O Puede estar saliendo del salón A cada rato Para estar respondiendo mensajes Y es una distracción muy Muy básica Pero Lo que perjudica aquí es el estudiante No es el maestro Ya que el estudiante es el que va a estudiar Y el maestro es el que va a explicar Eso sí Este El estudiante Pierde muchas cosas por el celular Pierde atención Pierde conocimiento Pierde experiencia De cómo Poder hacer las cosas Aquí hay una pregunta Que Está escrita Y es el ¿Por qué no se debe usar el celular en la escuela? Ya que es el bajo rendimiento académico Y la estabilidad emocional Son algunas de las consecuencias Que se asocian Con un excesivo Uso de celulares Entre ellos los estudiantes La sobreexposición a pantallas y redes sociales Pueden afectar negativamente el proceso ¿A qué voy con esto? El desarrollo emocional de los jóvenes Es muy dependiente del celular Como para las redes sociales Filtros O sea Hoy en día el celular es una pieza clave Para todo Pero los jóvenes de hoy en día Se enfocan mucho en el celular Y aún así estando en el celular En el aula de clase Lo utilizan Y eso está muy mal Ya que Por una parte Vas a la escuela Con tu libro Y al final Lo que terminan haciendo Los estudiantes Que no ponen atención De acá en el celular En mi parte Siento que Deía de ser todo como antes Los exámenes Deían de ser Presencial todos Ya que hoy en día Pues es muy fácil Copiar Por lo mismo Que estamos en el celular Lo hacemos en el celular Pero en fin de cuenta Pues son ventajas Y desventajas Del celular En el aula de clases Pero bueno Este Una de las desventajas Del celular En el aula de clases Es que genera Consumismo Otra también Que es Puede ser Una manera De hacer Cyberbullying Y ese es un problema Que últimamente En México Se está siendo muy famoso Ya que hay muchos casos Donde varios jóvenes Se quitan la vida Todo por un celular O también se provoca Una falta de concentración En las aulas Se convierte En un símbolo De estatus Que perjudica A los alumnos Induce al sedentarismo Y a otros problemas De salud O también se supone Que hay una falta De disciplina Por el simple hecho Del celular Pues hoy en día Es muy fácil Usar uno de estos Voy a lo mismo Este Siento que todo Estaría mejor No sé O sea Haciéndolo a la antigüita Este Pues yo siento Que sería eso Esto es todo De mi parte Este es el proyecto De Producto integrador Uno El uso Del celular En el aula De clases Y pues yo siento Que El celular Nos Quita mucho Conocimiento Así como nos Brinda mucho Conocimiento Tan rápido Así nos lo Quita Ya que Si no nos Concentramos En el aula No vamos a Saber nada De mi parte Sería todo Adiós Un saludo